Esta es una buena serie, es mi preferida. No puedo dejar de mirarla. Tiene muy buenos actores, ¿verdad? Así es. No me gusta ver a la familia separada unos de otros. Incluso si es una serie de televisión, me gusta verlos juntos como debe ser. Usted se ha reunido con sus hijos. La familia siempre debería estar unida. Lo felicito. Es así un verdadero padre, siempre protegiendo a su familia. Sí, ya es tiempo de unirnos. Lo único que me importa en este momento es su bienestar. ¿Ustedes, señor Kenan, cuándo volverán a su hogar? Los niños tienen que ir a la escuela. Vilur necesita trabajar y usted también. Nosotros estamos tan acostumbrados con ustedes aquí. Pero allá en Ankara está su verdadero hogar, su mundo perfecto. Bueno, Vilur lo decidirá. Le dije que deberíamos empacar nuestras cosas e irnos ahora, pero... Bueno, bueno, bueno. Como familia necesitan estar juntos, tener una vida normal. Es lo que comúnmente hace la gente. Su casa de allá es el verdadero hogar. Pero Vilur no está de acuerdo con nosotros. ¿Qué quiere decir?